Pastores de amor, de dolor y de tu ganancia Para que no disfrute el momento yo te darás Puso más de ti, tu amor de la vida Para que te mudaras dentro de mi corazón Pastores, solo pastores Pastores de amor, de dolor y de tu ganancia Todas mis amigas a que me sufren en casa Tuve tu esencia, tu manera de mi existencia Que llueve a mis retidos, a tus retinas de amor Pastores, solo pastores, de amor, de dolor y de tu ganancia Para que no disfrute el momento yo te darás Pastores, solo pastores No puedo derretirme, tu amor, de dolor y de tu ganancia Para que te mudaras dentro de mi corazón Pastores, solo pastores Pastores, solo pastores